A partir del 18 de mayo, el condado de King solicita a sus residentes que usen mascarillas o cubrebocas en la mayoría de los espacios públicos, como tiendas, transporte público o cualquier lugar donde haya mucho tráfico de gente, excepción cuando estamos al aire libre porque ahí podemos practicar el distanciamiento social. Todas las empresas del condado deberán tener un letrero indicando que las personas que entran a su establecimiento deben usar mascarilla o cubrebocas. Los negocios tienen que hacer su parte. Necesitamos letreras que dicen hay emergencia de COVID-19. Gracias por su paciencia. Entramos uno por uno. Mantenemos seis pies entre toda la gente. Todos tienen que usar mascarillas. Usando la mascarilla ayudamos a disminuir la propagación del COVID-19. Así que todos debemos hacerlo, a excepción de los niños menores de dos años y las personas con alguna discapacidad o necesidad especial. Y recordemos reservar este tipo de mascarillas para personal médico y para personas con necesidades especiales. Así que usemos mascarillas de tela. O cualquier otro tipo de cubrebocas como bufanda, pañuelo o paliacate. Aunque no habrá sanción penal, el condado pide firmemente a los residentes que acaten esta medida necesaria para limitar las posibilidades de contagio. Y ayudar a preservar el bienestar de nuestras comunidades. Así que usemos la mascarilla para proteger a nuestra familia. Para protegerte a ti, a tu familia y a todos los trabajadores esenciales, ponte tu mascarilla. Entre todos, venceremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!